¡Suscríbete! Hija, hermana, esposa y madre de músicos, nuestra invitada de hoy cautivó con su voz y belleza a Alí Primera, siendo una joven de escasos 18 años. El amor recíproco venció diferencias, distancias y obstáculos, incluyendo la desaparición física del hombre, que con el tiempo Venezuela reconocería como el cantor del pueblo. Soy Elena Muset González. Sí, señor. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias a ti por invitarme, por recordar este mes de octubre, aunque todos los días que tenemos que recordar que la canción necesaria tiene que continuar, que debemos fortalecerla, que debemos continuar levantando en alto ese legado que nos Alí nos dejó para que no damos a morir la canción. Y bueno, gracias por recordar que el 31 de octubre Alí estaría cumpliendo 80 añitos. ¿Te imaginas cómo sería Alí en los 80 años? Bello, amoroso, dulce, solidario, como siempre lo es, como siempre lo ha sido. Ahora, ¿lo recordamos? Joven, ¿no? Claro. Alí a los 80 sería un viejito. ¿No te has imaginado eso? Mírenme a mí. Yo iba a cumplir 64. Yo tenía ahí 20 años cuando nos casamos. Él me llevaba 16 años a mí. Y bueno, Alí, por supuesto, cuando cambió de paisaje, que tuvo el accidente, tenía sus botoncitos blancos con la caja en su barbita y algunas. Pero se veía muy interesante. Entonces, Alí, Alí en este momento, sería un hombre muy interesante, muy bello, como siempre. Mira, Sol, ustedes se conocieron en un festival en Barquisimeto, ¿verdad? Eso fue en el año 76. Venías tú de ser la voz liceísta, ¿no? De portuguesa en Acaringua. Y Alí ya era un hombre de... De Cantón del Pueblo. ...30 y pico de años, ¿no? Sí. Y tú lo cautivaste. Tenías un lique-lique gozado. Con mi espalda, con mi sombrero y mi fuete. Y yo le cantaba música venezolana. Me llevó siempre mi hermano Rafael, mi hermano mayor. Me llevaba a sus presentaciones con Che Fernández Prisco, con Ángel Custodio de Loyola, con todos esos cantores de música venezolana. Y estaba allí, en el aniversario de los venezolanos, primero, que conducía mi compadre Gerardo Brito, que en paz descanse. Y yo estaba cantando la paraulata llanero. Interpreté varios temas, entre ellos Alfonsina y el Mar. Con el maestro Amado Loveras, Uña de Oro, que en paz descanse. Y yo sentía que me estaban viendo. Yo sentía una mirada. Yo sentía algo que me estremecí ahí. Cuando terminó de cantar, ¿qué volteó? Estaba ese señor de cabello afro, de mirada hermosa, transparente, pura. Y cuando yo venía, ya que terminé mi participación, yo fui invitada. Yo fui invitada porque yo había participado y había ganado años atrás. Y cuando se me acerca y me dice que yo canto muy lindo, que quería conocerme, y se acercaron, porque yo me cuidaba mucho. Y yo dije, ¿qué pasó? Mire, qué lindo canta, es tu hermana, sí, es mi hermana. Él andaba con una novia, ¿no? Andaba con una novia. Una novia, una muchacha muy linda, que, yo no sé, pero parece, me cayó mal desde que la vi, pero yo no entendía por qué, porque yo no la, o sea, no tenía por qué quedarme mal, yo no era de esa personalidad de que alguien me cayera mal. Y de pronto, fuimos a, después de las actividades siempre, hay una cena, hay un encuentro, y me siento al lado de ella, y ella hablándome cosas de Alice, y dame cosas de Alice. Que Alice me trajo esto, que Alice, pero él es tu amigo, o es tu esposo. Porque yo, antes aún no le enseñaba que tu esposo, o sea, para tú acostarte con un hombre debe de estar casado. Y ella, no, porque venimos del hotel, que me caiga mal, que me caiga mal, yo no entendía, pero, y ella, Demasiada liberal para tu costa. Sí, que me voy al baño, y yo, mi hermano, mi hermano me dice, nena, nena, acompáñela, y yo, pero por qué, ella no anda sola con el señor ese, y porque yo no quiero acompañarla, no voy a andar sola. Nena, acompáñela, y yo tuve que ir, y ella ya no me cuento de Alice, y bueno, pasó todo eso. ¿Serían unos salvos anticipados? Yo creo, yo creo, porque yo me enamoré de Alice en principio. ¿Pero tú sabías quién era él antes de coincidir allí en ese evento? En un festival con Cunavice adentro. ¿Qué fue su primer éxito? Yo, por supuesto, yo fui cuando tenía 14 años a la Casa de la Cultura, de Araure, a ver a Facundo Cabral, a Temucano, a Guaraguá, de Grupo Ahora, por eso era que Eduardo, Eduardo de los Grupo Ahora, le decía a él, y yo la vi primero, yo la conocí, claro, yo estaba muy niñita, yo fui a ver, yo era revolucionaria, yo andaba en eso. ¿Pero tu papá era de eco? Mi papá, y fundador de eso, democrático. Pero era una de eco de los que muy pocos, yo creo que mi papá, no eran esos fanáticos que mi partido, yo y mi partido, no, no, él respetaba sus creencias. Sin embargo, no aprobó esos enamoramientos de ese cantante comunista con su hija. Al principio costó mucho, al principio nos costó mucho porque no lo aceptaba porque al principio me llegaban los discos, él me los envió y miren, llegó alguien a la casa y le dijo, miren lo que le mandó el primero a la nena, sus discos. Ay, señor Museo, ¿pero cómo se le ocurre? A vosotros me lo dejo más. ¿Cómo se le ocurre que sea un comunista, que sea un comeniño, que no sé qué? ¿Cómo van las cosas? Sí, tú no lo escuchas, escucho para que te vea lo que él dice. Entonces, bueno, cuando yo estaba trabajando, él me ha graduado de maestra, yo estaba trabajando en fe y alegría y cuando llegué conseguí las carátulas en el piso. Mi mamá ya estaba ciega, mi mamá me llamó para el cuarto y me dice, nena, venga acá, ¿qué es esto, mamá? fue la primera vez que yo me lo enfrenté a mi papá. Yo nunca, pero de verdad, mi familia era pura paz, armonía, canciones, cuatro, alegría y yo me lo enfrenté a mi papá y le dije que era muy mal hecho. Mi mamá explicó, mire, ella que es que fulano vino y dijo esto y su papá se molestó y por eso fue que pasó lo que pasó. Y, pero él le faltó respeto a una correspondencia ajena, mamá. Y usted sabe que eso es penado. Yo voy a mandar preso a mi papá y ¿qué se le ocurre? Y yo brava, alzada, de 18 años, brava, no le lo permití. Entonces, cuando llegó mi papá, ¿cómo es la cosa? ¿Usted qué te da? Yo me voy a mandar preso porque, bueno, papá, me parece que es un irrespeto haber correspondencias ajenas. Mientras entra a mi casa que es esta, lo que entre aquí y yo tengo que ver que es lo que está entrando. Y me regañó. Mucho cuidadito. Yo yo sé quién es el truco. Y así empezó todo hasta que, bueno, mi mamá se puso en huelga de hambre para que el papá aceptara que le viniera a hablar. Las mojitas de esa alegría que eran todas revolucionarias en aquel entonces, adoraban a Lee y ya hablaron con mi papá. Y yo, mire, yo no sé, todas sus muchachas se le han casado, hasta que le quedan solteritas, sol. Es un hombre bueno. ¿Qué va a ser bueno un comunista? Yo no quiero un comunista en mi casa. ¿Ya había dejado a la otra novia en ese entonces? mira, la novia y la otra y la amiga y la compañera. Porque también había una compañera. ¿Sabes qué? Para él poder hablar conmigo después que papá no aceptó más la llamada de Lee. Lee ponía a una camarada, amiga periodista, colega, que era su compañera y le pedía que me llamara a mí y ella me hablaba y me decía, camarada soy, sigue su orden. La mamá me decía, nena, le llamaba a una colega suya y ella decía que era colega mía de la escuela para poder que me lo pasaran y era que ella se ponía en el medio para que me pasaran, para ella pasarme a Lee y me decía, mi vida, podría pasar en tanto tiempo por el frente de tu casa. Mire, he buscado oficio de Porsche, a ver si cortaba las marcas, arreglaba el jardín, limpiaba las ventanas, lavaba las paredes, hacía de todo para que hasta que él pasara. He tenido un amigo, tiene unos amigos que se llaman Simón y Yolanda, Simón Guerrero y Yolanda Rodríguez. Simón, la iglesia decía, Simón, préstame el carro, lo voy a hacer una diligencia. Iba para Caribe, desde Caracas para Caribe. y él me decía que ahora iba a pasar y yo afuera, él pasaba para mandarme un beso y tocarse el corazón y decía, sí, y yo estoy viviendo. Tres meses pasaron y se iba. Se volvió para Caracas hasta que por fin intentó hablar todo de mi mamá de guardia de hambre, de mi hermano Rafael, de Jorge, toda la familia que estuvo a favor de la relación. y papá dijo que sí, que aceptaba que él viniera. Pero en el porche. Pero en el porche, pero no tanto eso. Puso la hora, la fecha y todo y el día y resulta que le dijo que sí cuando, llamó como tres días antes para decir que no puede venir porque iba a haber un concierto por la libertad de Salomés Escobar. Salomés Espinoza. Espinoza. Que no podía venir la fecha que le dio a mi papá. Papá me lo dijo, hija, hija, yo le voy a hacer ciencias. Por favor, mi amor, no aceptes. Pero los comunistas, si tienen que dejar a la madre, la dejan por su revolución. Y la hija, la van a dejar. Se me va a quedar sola. Y cuando le digo que no voy a venir porque tenía un concierto para comenzar las mesas. ¿Qué le dije yo? Ah, bueno. Y después la cita conmigo, que supuestamente era importante, para ir a cantar por ese otro comunista que está ahí en preso. Ay, no. Para volverlo a convencer y todo. Mi mamá, mi mamá. Y por culpa, yo muy flaquita. Por culpa de esa flacuchita María, mamá que nunca discutió con él, discutió con él. Bueno, Rafael ya está bien. Ese muchacho no es malo. Mire, la nena nunca ha traído novios para acá. Es la primera vez que se va a interesar. Está enamorada. Deje que tenga a su novio. Y bueno, por fin aceptó y cuando fue él, hablaron. Ahí dijo, pobrecito. Cuando le digo a la puerta, que estaba en el porcelín de la prensa, dígame a la orden. A mucho gusto. Alí era tan humilde. Eso era la primera. ¡Ja! La primera. Así es. Entonces mi papá dice, nena, y por ese muñecoto que tú se la vas a llorar. Pero ahora es muy fuerte. Ay, no, 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 pobrecito. Tan bello que era elito, esos ojos tan preciosos, esos hoyitos aquí, como los que tiene los muchachos. ¿Qué fue lo que te enamoró de Alí? Ay, su, su transparencia, la nobleza de su mirada, sus manos, cuando tocaba la guitarra. yo sentí que era un hombre muy puro, que es un hombre muy noble, que desde sus canciones ya se siente que es un hombre que ama la patria, que como hijo, yo nunca lo había conocido como hijo, y no me equivoqué, como hijo, era un muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen tío, pendiente de toda la familia. Pero fíjate que cuando él escribió la noche a Malí, como voy a ir un poco más allá, yo pagué a mí, como dicen los viciados, porque yo me preocupaba por mis tíos que viven en Marquesineto, por los amigos en la escuadra, pero por un mente de otro pueblo que no es nadie, como le diría. Él llegó llorando, yo le guardaba de sorpresa porque él era vetado, a él le habían prohibido sus canciones, y yo ponía el radio todo el lunes y él me regaló una, como una pizarra mágica, y era en tal emisora, tal locutora, a tal hora, tal programa, pusieron tal canción, y yo le guardaba eso de sorpresa. Y ponía el radio todo el lunes para andar por el apartamento sin los que es él. Cuando él llega, que me dice, apaga la radio compañera, y tantas cosas para comerciar. Sienta de aquí, y me mandó a sentarme con él en la mesa, del comedor, y empezó a llorar. Que no valía, que a ti, que a ti, que los carajitos, que las abuelitas, que los están matando, que no valía. Lloraba, yo decía, pero qué pasó, le pasó a mi papá, a mamá Pacha, a mamá buena. No, no sé qué, que a ti. Y tú estás así, con una entera, que no es familia tuya, que no es de Venezuela, y me dijo, ¿dónde está esa mujer, con la que yo me cansé? Solidaria, revolucionaria. Yo siento que ahí, a partir de ahí, yo todavía no tenía los niños, tenía a María Fernanda, mi chimpi, la piel de mi niña, la tenía conmigo. ¿Que era hija de Alí? Sí. ¿Que vivía en Alemania, no? En Suecia. En Suecia, perdón. Sí. Ahora vive en Canadá, está casada, y tiene una hija hermosísima. Y María Ángela vive en Suecia, la otra niña, tiene dos niñas, bien. Y Jorge Ernesto, que está por todas. Bueno, él me regañó, y yo aprendí, después a partir de ahí, muchas cosas, que no es nada más preocuparme, por Barquisimeto, o por San Carlos, o por Yaracuy, qué sé yo, por la gente de Venezuela, por todo el mundo, por... Él me enseñó tantas cosas, aprendí tanto de Alí, que... he puesto en práctica mucho, mucho, lo que he aprendido con Alí, para poder continuar, para no sucumbir. Cuando siento que no tengo... Cuando ya sentí que no tenía fuerza por muchas cosas, cuando ya no estaba... Pensaba en X, una de sus canciones, y ese porcentaje. Por ejemplo, cuando tenía que llamar la atención a los muchachos, entre la rabia y la ternura. Entonces yo ahí agarra... ¿Cómo tú vas a hacer esto? mírate, llamarle la atención a los muchachos, porque tú sabes que bien que tienes que respetar a mí, porque yo soy tu mamá, así que... Pero como yo te amo, y tú lo acariciabas, si yo me lo apretaba, lo acariciaba, porque yo te amo, hijo. Yo no quiero que te pase nada mal. Tienes que entenderme, porque no puede ser, y tú volvías todo el carácter con la firmeza. Ahí está Alí, ahí está su canción. Mira, ya vamos a hablar sobre la vigencia del canto de Alí, sobre el personaje que trasciende a su tiempo y próximo a cumplir 80 años, está presente con una huella indeleble en la cultura venezolana y mucho más allá de las fronteras, como tú misma acabas de referir, su solidaridad con los pueblos del mundo. Pero hay un detalle que no te puedo dejar de preguntar antes de ir a la pausa y regresar con esto que he dicho. ¿Cuándo fue que el viejo le levantó el veto a ese cantante que te llevaba además 17 años, no? 16. 16. Imagino que él habrá visto eso también con precaución. Claro, porque de hecho la prensa decía ya, nos tomaron una foto en el cine sin que nosotros nos dimos cuenta, ella parece una sublime y delicada porquilla recostada a un viejo y arroloso samán. Ay, no, no se metía mucho con él. ¿Cuándo fue que levantó el veto? Cuando Alí, después que papá aceptó que él viniera a visitarme el domingo, de una hora a otra hora, Alí, su visita no era para mí, era para mi mamá. Alí traía una bolsa llena de frutas, yo sacaba el colador de la pasta, bien lavadito, le ponía las frutas, las lavadas en el porche porque no podía entrar a la casa, las lavadas en el porche y una bandejita con un cuchillito lo picaba y se las daba a mi mamá en la boca porque mi mamá estaba ciega. ¿Se las daba a él? Él a mi mamá y mi papá veía eso. Mi papá dijo, está bien, pero no me gustan los amores maduras, carburio. ¿Cómo es eso? Don Rafael, le digo alí que me esté tocando la muchacha, no me esté tocando mucho la muchacha, va a estar madura. No, no, no. Entonces me dijo, él va a venir tal día, tal hora, pero ni un vaso de agua para ese comunista. Bueno, y a los dos meses sería, no sé, el tiempo que alí está viniendo, teniendo frutas, atendiendo a mi mamá, consintiéndola, peinándole sus cabellos negros, laves, sus cabellos lindos, mi mamá. papá me dijo un día, hija, ese muchacho vino este fin de semana, muchacho, pero me dio ese comunista. Sí, papá, yo me di cuenta que no dijo ese comunista. ¿Por qué? Ay, hija, mundo, es que usted tiene tanto mango que hay en ese patio. Ustedes no me han dado a esos muchachos ni un vasito de jugo. Me daban ganas de decirle que usted lo que... Verdad, papá, le voy a hacer un juguito cuando venga. No, vamos a hacer algo mejor. ¿Qué le gusta tomar a él? Rún, de uno que viene una cosita de cuero. Ah, Daniel, eso estamos de acuerdo, pero bueno, está bien, rún. ¿Por qué usted no prepara ese pabellón tan sabroso que usted prepara que cuando él venga coma con nosotros? Ahora, ¿tú sabes lo que es que después que no quería que entraba de por sí para la salida antes del comedor? No tanto eso, había dos comedores, uno, el primero, y había el de atrás, el pasillo de atrás la comíamos de la familia. Papá, ¿y dónde voy a servir la comida? Allá en el de atrás, o sea, él iba a pasar por toda la casa. A mí se me olvidó hasta cómo se le ña una carabota de los nervios. Yo que llamara Pastorita, mi hermana, Pastorita. Y yo emocionada de llamar a por tener un medio, cómo tenía, qué podía hacer. Hice la comida, y cuando le llego, mi hermano Jorge, siempre echándole broma, este, ah, porque ya le dije que empezamos a ser novios, a veces yo me voy a comer al lado, pero con mi mamá y mi hermano, siempre con mi hermano. Y entonces, ese día que le llegó, mi papá viejo, le va a decir, ay, nacuñado, yo creo que, de aquí, no vas a poder salir más. ¿Qué pasó? Soy peleó con el viejo que hizo la nena esta vez. Se puso, no, no sé, pregúntele a ella. Entonces, yo salí y le dije, no, mi vida, no, no es eso, no es que peleé con papá, ni le refuté nada, es que papá quiere que comas con nosotros. ¿Cómo? Y él traía la noticia de que ya no nos íbamos a casar en diciembre porque él se nos... Ah, pero ya tenían fecha y todo. Y el papá le pidió fecha y rápido. Amor a Maduro, el cambrero no. Y entonces, él le dijo, no, él le salió un viaje para el Festival Mundial de la Juventud de Antigüedas. En julio. Se sufrió en La Habana en el año 78. 78. Y nosotros nos casamos en el 78. Y nos casamos en junio, antes, porque él decía, si no voy para Cuba, y el viejo en el tiempo se arrepiente y cuando venga ya no tengo novia. No, no vamos a adelantarse a la boda. Y bueno, cuando alguien entró, que le dije, mi hija, ¿qué papá quiere que coma? Mire, estábamos los dos, allí, con todo lo corrido que era de la vida. Parecía un muchacho, pues estaba enamorado. No lo puedo reconocer ahora que tengo cuatro hijos carones. Ahí estaba enamorado, muy enamorado. Estábamos enamorados los dos. Y entonces, entró, y yo en mi cuarto, yo corté todas las flores del jardín, lo puse en toda la casa, rosas, rosas en la casa. Y abrí mi cuarto para que lo vieran, abrí la puerta. Aquí duermo yo. Y alguien, con picardía, ¿no? Me veía con picardía para llorar muy inocente todavía. y cuando llegamos a la mesa, papá estaba, mi mamá, ya le habían sentado en la mesa, Jorge, estábamos todos allí, y Osvaldo, y César. Y entonces, casi que no puede ir a mí comer de la emoción, a mí tampoco. Yo hice la carne mechada, el arroz, todos los plátanos, las caroticas, todo bien rico. y el viejo, él le dice, mi papá le dice, bueno, a mí me dijo la nena que usted no toma, que ni en eso estamos de acuerdo, porque usted toma robo y yo tomo whisky, pero será él que lo sacó de la mesa. Puso la canequita y sirvió. ¿Sabes? Que ya se acostumbraba que las mujeres no tomábamos. Entonces, sirvió a él y le sirvió a él. Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos, viejo? Ya no le dijo, señor Rafael, y le dijo, por usted, hijo, por usted, por este hijo nuevo que me regaló la vida. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo es usted con mi mujer, con mi esposa? Eso fue lo que mi papá lo enamoró de él. Su ternura, su forma de ser con mi mamá, el trato de mi papá, de él y con mi mamá, fue muy lindo, muy lindo. Y a partir de ahí todo fue bonito. Desde cuando le digo, tengo que decirle algo, ya no nos vamos a casar en el cielo. Ah, mundo. ¿Y cuándo? No, el 24 de junio, porque yo tengo que viajar en julio. Día de la batalla de Carabobo. Día de la batalla, decía, la batalla de los primeros de los museos, la batalla de Carabobo. nos casamos en el 17 por civil y el 24 por la iglesia. Fue un lindo, fue la iglesia, la, 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 yo siento. Y ese comunista se casó por la iglesia. Chacho, sí, se casó. No hay gente que tuvo que buscar acta de, ¿cómo se llama? De autismo. De comunión, de autismo. No había mucho la primera comunión, ni uno lo dio porque mi papá nunca estuvo de acuerdo con esa cosa de la primera comunión. Y tuvieron que buscar eso y la de autismo y todo eso para, no iba al cura, yo cantaba a la ave María en la iglesia, San Miguel Arcángel allá de Caribe, pero el padre no me quiso casar porque me casaba con un comunista. Le digo, padre, si esta es mi iglesia, ¿aquí no me entro? No, señor, yo no la caso. Pero, ¿verdad de la iglesia? Sí, claro. Pero yo no me voy a salir de su casita. Lo cierto es que él invitó al padre Freyte, no sé si recuerdan. Claro, el padre Freyte de Aquisometo. Y el padre Julio, otro padre también, de las piedras. ¿Eso lo invitó a quién? Alí. Alí los trajo a los tres. Pero cuando el padre, empezaron a decir que Marx, Lenin, Bolívar y Dios, los bendiga estaba unido en matrimonio, se cura, se usó a Marx en la iglesia al otro día cuando él se en el clero porque el sacerdo, los sacerdotes que casaron a su almuerzo y a la primera, son las mismas ideologías del hombre de Peril Soto. Ay, no, no, se fue terrible. Sé que a ustedes los acompañó desde el comienzo la confrontación con el mundo. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a venirnos al presente para las confrontaciones del hoy y también pasar de vista a tu etapa acompañando ya como esposa de allí primera en su creación artística, ¿verdad? Y el impacto que esas creaciones tienen hoy en día. Bien, vamos a la pausa y venimos enseguida con Sol, Elena, Moset González. Andas lejos Te perderán en la vida tu hermosa floración y te darán su condición, el chuchube y todo enamorado. Y te darán su dulzura, todos los mandos de mayo, y te darán su dulzura, todos los mandos de mayo. Y repartirás la luna en fines de pedacitos, y aumentará tu alegría, el triunfo del ser humano. Y llorar tuyo es el triunfo, por una razón sencilla, siempre que triunfa la vida, y el despacio la maldura. Siempre que triunfa la vida, y el despacio la maldura. Soy Elena Muset González, acompañada por Sandino Rafael Primera Muset. Bienvenido a Sandino, el hijo mayor de ese matrimonio. Del único matrimonio que tuve. Del único matrimonio que tuve, pero tuve otros hijos también, ya los mencionamos algunas de ellas. Tenemos otros hijos antes. Así es. Mira, ahora se incorpora Sandino, no solamente para acompañar y cantar, sino también quisiera que participara de esta entrevista. ¿Qué compromiso, no? Para ustedes los hijos de Ali Primera. ¿Cómo lo ven ustedes a la luz de estos 80 años? Si hay algo de eso, como también hay, no por irreverencia, sino por darle su justo valor a Ali, nuestra actitud tampoco es caer en chantaje, ¿no? Que tu papá hizo esto y uno tiene que hacer eso. Eso es, cuando me recuerda a Valiano cuando hablaba de los fueguitos, que todos somos fueguitos. Somos fueguitos propios, que aquí hay un fueguito. Sería tan injusto como pedirle a los hijos del Che que se porque no se fueron a seguir echando fuego, ¿no? O pedirle a los hijos de Chávez que vayan y alcen una revolución en la patria grande. Es muy injusto, ¿no? ¿Tú tienes sentido así, injustamente demandado? No, no. Por la grandeza, digamos, del tronco al que viene. Sí, ese árbol que es una sombra grande. Hay mucha sombra y frescura. Y ciertamente, a veces, más que de lo injusto por algún tema de algún privilegio, ¿no? Alguna ventaja, una vez se ha querido liberarse de lo injusto cuando quiere chantajear por algo negativo, ¿entiendes? O sea, es la intriga, pues. Sí, sí, sí. Cuando lo quiere arrastrar para lo negativo, para la situación negativa, que lo quiere asociar por un tema gobernero, por un tema partidista, todo eso. Entonces, ahí es donde es rico el debate, es rica la conversa, ¿no? Pero sí, a veces yo me he sentido como sobreatendido o una atención que es imparable. Yo siempre la sentí inmerecida y yo por eso siempre me apartaba. Era a veces el odioso, en el sentido de que no me gustaba la... ¿Se pudiera decir una jaladera de bola? No, ya lo dijiste. Ok. Esa actitud de esa gente... Ay, no sé qué cosa, yo sentía que era inmerecida, porque ese es Alí, ¿entiendes? Uno tiene que ganarse su propio mérito y hacer su propio camino. Y yo creo profundamente, nosotros creemos profundamente en eso. Y siempre entonces nos hemos arrimado un poco, nos hemos apartado, no he dicho, de esos halados. Mira, ¿quién le ponían los nombres a los muchachos? Alí. Sí, ¿verdad? Sandino por Augusto César Sandino. Sandino y Rafael por el abuelo Rafael. Los dos abuelos, por parte de él y por parte mía. Servando, Servando Garcés. Servando Garcés. Servando Morici. Servando Morici, por el Moriciario. ¿Florentino por Alberto Abuelo Torraldo? Sí. El que me lo ponía a ver, le decía que tenía que pelear con el imperialismo. ¿Y Juan Simón? Juan era un pediatra más Juan Brusuel. ¿Y Simón por Bolivia? Simón por Bolivia. Ok. Ustedes pasaron el dolor de la desaparición de Alí. La desaparición. Que por cierto, sobre su desaparición se tejen conjeturas, el accidente, no sé si quieren referirse a eso en esta entrevista, pero en todo caso un gran dolor, su ausencia. Sin embargo, dice la letra de la canción que acaban de cantar, cuando triunfa la vida, pierde espacio de la amargura. Y en el caso de ustedes, ha triunfado la vida, ¿no? Siempre. Mi mamá nunca nos crió con resentimiento, ni que si porque los ADECO, cuando era ministro de Relaciones Interiores, torturaron y metieron preso a Alí, o que si los copellanos, que nunca hubo resentimiento. O la persona que tuvo el accidente contra Alí, contra nuestro padre, por el que muere. Nunca. En mi casa, además, se respiró ese rencor. Nunca fue rencorosa. De hecho, Alí no era un tipo sectario, a pesar de que sus canciones eran muy, digamos, frontales, ¿no? De hecho, por ahí conseguí esto. Para Nicolás el ADECO y Ana María la ADECA, de Alí el Comunista. Ajá. Unos amigos de ustedes, ¿no? Un punto fío de allá de Coro. Que dice, para que les dé salpullido a los sectarios que no entienden que la solidaridad y la amistad saltan las barreras ideológicas. Lo aprecio mucho de Alí primera. Era la carátula de un disco que le regaló. Al gobierno, pues, que Nicolás dio la orden, vino Reverol. ¿Fue Reverol? Sí. Que fueron a punto fío, hicieron un trabajo. En la lista bien protegida. Ese texto aparece citado en un libro, aprovecho para dar la cuña, que está próximo a aparecer en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, escrito por Ramiro. Por Ramiro. Ramiro Primera. Extraordinario libro para pasearse por la vida de Venezuela a lo largo de la existencia de Alí. Sí, señor. Lo recomiendo. Lo único malo que tiene es el prólogo, que lo escribió el Ministro de Cultura. Ajá, ajá, ajá. Lo escribiste. Ya se lo he hecho de eso. Ajá, lo escribiste tú. Qué bonito. Mira, en la Feria del Libro lo debemos estar presentando ahora en noviembre. En el nombre de Dios también. Ahora, fíjate, ya que tú hablas de, digamos, esa exigencia sobre los hijos, ¿no? En el caso de tus dos hijos más famosos, Servando y Florentino, a ellos también nos han cuestionado porque han desarrollado una actividad artística más cercana a la industria cultural, que Alí, digamos, de la que Alí se diferenció que de la música, de la canción necesaria, la canción de protesta, como se quiera llamar, ¿no? Ya es cierto. Sí, yo recuerdo una torpeza de unos chamos de la UCB. Servando y Florentino tendrían 16, 15 años. ¿Tan comenzar? Estaban dur, ¿no? El auge del segundo disco, estábamos hablando hace rato, un primo y yo, el auge del segundo disco de Salserín, de Sol a Sol, todo eso. Y nosotros nos criamos cantando en el Aula Magna y yendo al Aula Magna a los distintos homenajes que se le hizo, se le realizaba a Alí ahí en el Aula Magna de la UCB. Y en esa oportunidad yo no fui, pero sí fue Servando y Florentino con mi mamá, a este homenaje a Alí y los carajitos de esa época, del 96 estudiantes de la UCB de esa época, creyendo que, sin conocer a Alí, creyendo que lo estaban defendiendo, se pusieron a presionarlo, que damos mal. Aquí está usted, que vayanse para benedición, que no sé qué cosa. Para repudiarlo. Súper terrible. O sea, se desperdició esa actividad bellísima, esos homenajes bellísimos. En estupidez se lo hacían terminar. ¿Cómo viviste tú ese éxito de tus chamos en ese campo? Encima de ellos. Siempre detrás de ellos, con ellos, para donde fuesen. Yo llegué a un momento que sentí que los estaba dejando mucho tiempo solos a Sandin y a Juan Simón, por andar detrás de los muchachos cuidándolos. ¿Te sentiste solo en ese tiempo? Para nada, ¿no? Yo siempre disfrutaba la soledad. Y yo estaba pendiente de Juan Simón. Que es más pequeño, ¿no? Y echamos vaina, bueno, estamos solos en la casa. Mira, ¿qué se siente en el caso tuyo ser el cuñado y en el caso tuyo ser la suegra de ese mujerero que está enamorado todavía de Servando y Florentino? A mí me sigue creciendo problemas. A las galaxias de esa emoción. Y expresa y siente de una forma y a veces aquí en lo terrenal, por decirlo así, a veces es incomprendida, a veces genera socelos, genera discusiones y pendejas. Y entonces, digo, todavía sigue manteniendo problemas porque sigue habiendo esa emoción, esa conexión. También lo hablábamos hace rato con una panita aquí, que hay una conexión que se hizo. Seguramente Lila la cultivó, o sea, con la gente y que luego otras generaciones se conectaron a través de Servando y Florentino, ¿entiendes? Las otras generaciones y nos hemos mantenido, somos amigos. Yo soy amigo de que la gente nos abraza y yo sí me siento cercano a ellos porque sé que nos hemos vivido juntos desde niños. Mira, y de tus hijos... La práctica de alieno también es una tremenda. Ajá. ¿Tienes alguna anécdota que se ponerá a escala? Sí. Cuéntame. Yo me estaba acordando de esa... una modelo muy linda, X, en Maracaibo. Estábamos saliendo el gimnasio cubierto. Era un concierto para la libertad de los presos políticos. Y yo sé que yo soy muy pequeñita, yo soy chiquitica. Y alguien más alto. Entonces, lo que vamos saliendo, la mujer lo agarra y lo pone contra la pared y lo besó. En la boca. Yo vi, yo vi, yo vi. ¿En vivo y directo? Yo vi todo. Yo vi la lengua de la mujer. Y resulta que él me tiene la mano agarrada y me la aprieta duro. Y yo busco soltársela y él me la aprieta más duro. Y entonces, ella... Ahí en vivo es inocente. Yo le reclame a la muchacha. Mira, respétense, chica. Le dije, aquí estoy yo. Ay, yo también te amo. No, no, yo le pongo a él. Y cuando lo firmamos en el taxi, en el carro para el hotel, este, él me quiere dar un beso y dice, no. Que nos lleguemos a la casa. Qué haste. Y eso que no vio para Madrid en esta época. Buscarte un enjuague, una cosa, pero no sé ni la mejor. A mi boca. Pobrecito, llegamos, me dejó, se fue, volvió con una bolsita. Y cuando vi, era un enjuague, una cosa, un cepillazo para poderme adotar. Mira, te iba a decir, de tus hijos, con alguien menos, digamos, visible es Juan Simón, ¿no? Juan Simón canta bellísima. Y hicieron un disco que se llama De Primera a Primera y Juan Simón canta muy lindo. Pero a Simón... Los cuatro, ¿no? Sí, cuatro de sus hijos. Cuatro, cuatro de ellos. Pero a Simón se ha mantenido, o sea, le estudió morgación visual, diseño gráfico, le estudió su carrera, sus cosas. Pero se fue por este lado, ¿verdad? Es diputado. De la política, sí. Estamos, sí, diputado. Pero tú también haces política, Sandino. Sí, sí. Él fue constituyente. Fuiste constituyente, pero además a través de la música, porque tu música tiene, digamos, una identidad bastante notoria con el tronco de tu padre, ¿no? Sí, justamente por eso es que participo de la constituyente porque es parte del, como fue convocado el sector cultural, el sector artístico. Entonces, es de ese movimiento el que me dice, para nosotros el candidato era Gino González, quien también fue constituyente. Pero entonces todo insiste, dale, Sandino, dale. Y yo estaba en otra situación, estaba creando, estamos preparando lo que iba a ser el proyecto de La Alborada, que salió en el 2018. Y estamos preparando todo eso musicalmente. Y ya en el final asumí esa convocatoria y participé en la constituyente. Porque justamente lo que hemos venido creando musicalmente, audiovisualmente, tiene que ver con, sí, con un proceso de despertar, tiene que ver con este tiempo, cantarnos en nuestro tiempo, no acomodarnos en las otras, en canciones que ya tuvieron su tiempo también. Que tiene su importancia, por supuesto. Que tiene su valor increíble. Ahora, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan la música de Alí en tantos rincones, en tantas gargantas, como un promotor que tuvo extraordinario en la voz del comandante Chávez? Que aquí teorizando, hay quienes han propuesto públicamente, ¿no? Desde el campo de las artes, de la cultura, de la militancia cultural, el que de Alí I se ha reconocido como una raíz, incluso, de la revolución de Ligarona, ¿no? Eso es lo que propuso. ¿Te acuerdas? Él propuso que Alí fuese, ¿te acuerdas? Ajá. La cuarta raíz. Y Sandino lo está explicando muy bien hace rato. Habla de eso, Sandino. Sí, que cuando, claro, cuando ya se nos va Chávez, entonces Chávez se convierte. Porque eso lo dijo Chávez hablando, comienza entre las tantas conversas maravillosas y él queda eso en el aire, pero el cambio de paisaje de Chávez y Chávez se convierte en la cuarta raíz del proceso que hoy vivimos. Y hay una... a los que escuchamos eso, que fuimos testigos de esa conversa de Chávez, seguimos con la piquiña de seguir como sumando energía para poder lograr que Alí fuera la quinta raíz. Ahora, más allá de las formalidades, en la práctica, digamos, el canto de Alí le da un acompañamiento conceptual, incluso. Es así. Cuando habla Alí del fusil y el evangelio en las manos de Camilo, marca un encuentro en las luchas de las izquierdas que tenían unas distancias con los movimientos cristianos, por ejemplo. Alí se adelanta incluso el pensamiento bolivariano, con la canción bolivariana. Sí. Y tiene impacto en los cuarteles y despierta las inquietudes de los jóvenes oficiales. Al pueblo hoy día le suena Alí como su canto vigente también, ¿no? Sí, sí. Ustedes, como su familia, ¿qué sienten cuando ven eso? Cuando escuchan y ven eso. Mira, yo... te voy a contar que hace tres años, la constituyente, entramos al Ministerio de Educación y cuando entré, por todos lados escuchaba las canciones de Alí. Y me causó un impacto porque me dieron... lloré todos los pasillos del Ministerio. Lloré porque yo decía cuando lo prohibían, cuando uno no podía ni poner una canción, cuando había que escucharlo escondido. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría? Le dije yo a él, mi vida, que mira, te está escuchando el pueblo, te tiene que todo, lo medio del Ministerio de Educación, los maestros te están escuchando, los obreros te están escuchando. Que era lo que él decía la noche anterior al accidente, que él dijo que su pueblo no había despertado, que su pueblo no se había dado cuenta de lo que él quería decir en su canción, que él se sentía muy triste porque el pueblo no entendió su canto. Y claro que sí lo entendió, claro que sí lo entendió. Ahora, en Alí, eso entre la rabia y la ternura que él menciona, está también, digamos, visible en su accionar y en sus canciones, en cómo él, digamos, se expresaba en público. Aquí, por ejemplo, en esconderse en la flor del año 79, dice, no me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad, es la vida a la que hay que enfrentar, yo no puedo esconderla en la flor. No me pidan poemas de amor, termina diciendo. Sin embargo, los pies de mi niña, que es canción más amorosa que esa, ¿no? Amor en tres tiempos. La piel de mi niña huele de caramelo. Hay tantas canciones, hay tantas canciones amorosas, hay una canción que alguien me escribió cuando, tú sabes que hay un tema, nosotros fuimos a un río en el estado joven que se llama Boca Toma, y fuimos con la familia, y él sentía como ganas de abrazarme, de hacerle algo, y no podía, porque también pasaba mi mamá, todo mi hermano, y yo era la niña. Entonces, él escribió, quisiera besar tu cuerpo, y estar cerca del riachuelo, y calmar en tu agua fresca mi locura de ese viento, porque anduve mil caminos, siempre en busca del amor, como las aves que vuelan al sur, siempre con arma de un sembrador, pero te encontré una noche entre cantos y luceros, y me sentí marinero, cantando en un viejo puerto, una canción por la noche, que se reclavó en los sueños, y quise besar tu cuerpo, y estar cerca del riachuelo, y quise besar tu cuerpo, y estar cerca del riachuelo. Oigan esa canción, y colocan en allí su ternura, su forma de amar. Fíjate lo que él escribió. Les puedo jurar que nunca he escrito ninguna canción adrede, que jamás he cantado una canción como encargo visceral de mi posición ideológica. A veces, mi canción anda dando brincos en el peligroso camino del panfleto. Otras tienen el humilde vuelo de una sencilla poesía sin más pretensión que la de comunicar mi solidaridad con el ser humano. A veces sucumbo ante la rabia con la misma fuerza que lo hago ante la ternura, pero siempre con una respuesta espiritual y no con una reacción endocrina ante la realidad. Rabia y ternura estimulan mis ganas de combatir en el tío vivo de la vida. Siempre me han gustado el caballito azul del amor y el blanco de la libertad. Por ellos, siempre cabalgaré en el caballito rojo del combate. Ah, bueno. Esa es la belleza. Está todo. Totalmente. Él lo dijo tú. Por eso, cuando tú, antes, cuando estábamos conversando fuera de cámaras, me hablaste lo de, no sé si lo íbamos a hablar, lo del panteón. Ajá, yo te preguntaba si tú imaginabas a Alí Primera... No me lo hagas algar a Alí. ...llevado al panteón nacional. ¿Qué piensas tú de eso? No, no, no. ¿No quieres eso? No, es que yo quiera. Es que el pueblo no me lo perdonaría. Paraguay, Falcón, no me lo perdonaría. Yo no me lo perdonaría. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿estarías mal acompañado o qué? No, 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 no. Imagínate. Tanta gente bella que está allí. Reberón. Yo quisiera ir a cantar. Padre de la patria. ¿Ah? Padre de la patria. ¿Cómo hacemos? Pues entrar al panteón y entrar ahí todos los pies a uno que no pueden ni mirar para los lados. ¿Tú lo prefieres en Paraguay? Ay, allá está el pueblo. En la lluvia, bajo la lluvia. En mí, con la bariza paraguanera. ¿Quién le va? Con las trinitarias. Que, por ejemplo, yo decía, ¿por qué se me enamoraron las maticas allí? Bueno, porque iba alguien, Alí, ven hace un gajito y tomaba y le echaba la matica. Un paro para él, un paro para él. Y al otro, Alí, me dio agua. El que se agarró. El que se agarró. Me tomé el diploma. Pues, le llevaba el diploma y le echaba a la guardia y me mataba la matica. O sea, no importa. Alí está ahí en el pueblo. Alí está en Paraguay y el que quiera ir a visitarlo lo visita. A veces, el día del padre, cuando yo voy, consigo gente. Aquí vine a visitar al padre Cantor. Mira, antes que se acabe de ver esta entrevista, el viernes 29, vamos a organizar un concierto simultáneo en todos los estados del país con una canta general Ali. Sí. Pero, pregunto, ustedes como familia, ¿qué han pensado para el día 31 de octubre? ¿Conmigo? Sí, pase el domingo. El 29 vamos a estar en coro, en el giróscopo también, dentro de todo lo que va a suceder en el taller 29. Y luego subimos a Paraguay el 30. Por cierto, perdón, Alí nació en coro y no en Paraguay. Pero le cantó a Paraguay hasta más no puedo decirlo. Y el tema, que coro tan triste, de mi canción, fue de coro. El 30 estaremos en Paraguay cantándonos, entre Pangea, un espacio que es un puente bellísimo entre la gente, ahí mismo en el barrio Ali Primera, y la Casa del Museo, Ali Primera, que está al frente. Ahí vamos a estar hasta que se haya las 12 de la noche, que ya el 31 de octubre propiamente, estaremos cantándole alí su cumpleaños, y ahí amaneceremos, no sé, quién sabe. La vigilia. Es imposible. El 30 para el 31. Exacto. A las 12 le tardan al cumpleaños. Es más, siempre a las 12 estamos en el cementerio. Mira. Entonces, yo por eso no, no, y quiero progresar, de disculparme, disculparme ante el pueblo y ante la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por no haberme incorporado. Yo estuve un mes hospitalizada, tú sabes que... Pero tú eres diputada de la Asamblea Nacional. Sí, yo soy diputada. Y he pedido disculpas a él también. No me he incorporado, no me he incorporado porque no me siento con la misma fuerza todavía. ¿Te pegó duro al COVID? Duro. Las secuelas han sido fuertes, fuertes. Y por ahora, bueno, hoy estoy en tratamiento, o COVID, estoy haciendo sonoterapia y estoy haciendo muchas cosas. Pero ahora estoy en su cultura y gracias a Dios voy a mejorar para poder continuar siendo la misma guerrera que sí. Así es. Mira, Sol, una pregunta indiscreta antes de que se acabe el programa. Tú fuiste una viuda joven, ¿verdad? Sí. ¿No te enamoraste después? Yo nunca me he sentido viuda. Las viudas eran las mujeres y los esposos. Y mi esposo está más vivo que nunca, siempre estaba muy vivo. Y sí, sí, sí hubo personas lindas que se acercaron a mí. Unas pretendieron, unas quisieron. Yo tenía mucha tarea por hacer, tenía muchos niñitos, que mirar y si miraba para los lados, a lo mejor me descuidaba, me podía pasar algo, algunos de los niñitos. Y cuando crecieron, que ya, ellos eran los primeros que me decían mamá, que yo tenía un compañero, mamá, no te podías quedar sola, estás más sola que la una, mamá. Y cuando creí que podía, no rehacer mi vida, porque yo la había hecho y bien hermosamente, tener un compañero que me quiso muchísimo. Esa persona cambió el paisaje, se le dio un cáncer y no pasó nada, simplemente fue mi mejor amiga. Y no, volver a enamorarme, yo amo mucho a mi esposo, yo estoy muy enamorada de Ali y que era lo bonito de ese gran amigo, que él sabía que yo amaba a Ali. Y que no, no quiero a nadie. Yo creo que no es fácil, eh, comenzar y ahora a los casi 64 años menos, no voy a... Que decía Simón Díaz, a quien le cantó a Ali, que el amor no tiene fecha en el calendario, ¿no? El amor no tiene horario ni fecha en el calendario. Por cierto que esa es una demostración de la amplitud de Ali, ¿no? Ajá. Que le, que va, digamos, estableció con Simón una extraordinaria relación a pesar de la desinferencia. Así es. No, pero te voy a hacer algo. Si Simón, el maestro Jesús Sevillano, eh, madre Teresa César, sí. Cuando le iba a hacer a Ali, iba a hacer la creación solidaria por Don Pío Alvarado, por la creación de César, por El Salvador. Por ese tipo de actividades que hacía Ali. Sí. Entonces iban ellos. Bueno, creo que Simón creo que fue el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en el 78. Claro, Simón. Mira, eh, Sandino, eh, Sol, ¿cómo ven ustedes la música hoy que se hace en Venezuela? ¿Tú? Eh, activa, está bella. Eh, el, muy, eh, yo recuerdo uno de Chamito, de Carahito, había, que si los premios ronda, de Mara de Oro, de Mara de Oro. Y hoy por hoy están los Pepsi Music, entiendo, hoy por hoy hay, hay, hay otras, otras vías, otras formas, hay una, digamos, una juventud, una sociedad que, que en comparación a la sociedad cuando estaba pequeño, que los que viajaban, conocían el mundo para afuera, era un mínimo bruto y los rockeros, que los rockeros no terminaban aprendiendo inglés, era porque escuchaba la, la música en inglés, anglo, eh, de los, cualquier tipo de música de rock, eh, eh, anglosajón. Eh, hoy por hoy, eh, digamos, donde, donde hay una globalización mucho más desarrollada, conocemos mucho más mundo, lo hemos visto, hemos estado, hay mucha más gente de Venezuela que había dado, de la que hubo en mi época, en los 80 y 90, y hemos visto, y estamos más nutridos de muchas más, más cosas, hay una, hay una movida muy rica, muy rica, que todavía está, eh, para mí está ahí, eh, eh, ¿cómo se llama?, está cultivándose, hay grandes compositores que me gustan muchísimo lo que están haciendo, eh. ¿Por ejemplo? Hay uno, hay uno que se llama, se hace llamar El Otro Polo, y Carlos Poleto, un gran compositor, por cierto, creo que él estuvo y compuso la canción para la actividad que hicieron de José Gregorio Hernández, está también, eh, Liana Malva, que está con él, este... ¿Qué piensas del reggaetón? Por ejemplo, eh, me encanta, a mí me encanta el reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, dale. ¿Así? Sí, pero me parece muy, muy lógico, muy caribe, somos, somos caribe, yo escuché rica y toda la vida. Bueno, depende de lo que diga. ¿Tu mamá dice que no? No, depende de lo que diga. La robaste la cara en la cara. No, depende de lo que diga. Porque está hablando del tema de la canción. De la letra, ¿no? Sí, de la letra. Claro. Ahora, para hacer un reggaetón que te hable de las aves, de los animales, del país, del árbol, del mejor, del paraguanei, o de ti, de la persona, del ser humano, de la mujer, pero no es que te pongas en cuatro patas y hagas esas cosas y me des la muñequita que tienes entre las piernas, no, 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 no te respeto. Perrea, mami, perrea, sí. La canción para perrea, sí, a veces yo soy... No, no. ¿Pero qué es lo que te gusta el reggaetón? ¿Qué te gusta el reggaetón? La cadencia, la cadencia, la cadencia me parece muy caribeña, muy antillana. Es una cadencia. ¿Qué es la cadencia? Explícame. Con el ritmo, con el ritmo, la cadencia de los tiempos. Que es muy monótono, ¿no? Puede ser monótono según quien lo haga. Este, el Riggi es padre también del reggaetón, junto al rap. No, pero yo no sé cómo. Pero claro, de ahí viene, de ahí viene. ¿Tú no bailas? ¿El reggaetón? Uh-huh. Bueno, puedo perrear también. ¿Tú tienes una hija, no? ¿Tú tienes una hija? Claro, pero yo no. ¿Te gustaría que bailara Riggi? Conmigo. Contigo nada. No, 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 pero parla conmigo. ¿Por qué le puede hablar conmigo? ¿Por qué le puede hablar conmigo, mi amor? Báile, porque yo no, yo no es quien soy yo para atrasar a ningún ser humano. Pero, pero yo lo digo sin, 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 ¿cómo es? Siempre echando vaina. Sí, siempre echando vaina, pero porque hemos perdido mucho tiempo en los anti. No, que tú haces tan nucio, que yo, la canción necesaria, no, que yo, rockero y por allá. No, pendejada cuando lo, lo importante es. Yo escuché la música llanera, pésima, ¿no? Pésima, que, que más... Con letras parecidas, ¿no? Sí, más... Que son denigrantes de la moda. Es más de general. La canción está pasando en, no sé qué hablar. No, pero la vida no sé qué. Es más de general, es más de general. Canciones ellas son terribles, perversas. ¿Entiendes? Y son música llanera. Ah, es música venezolana. Pero eso es el chantaje. O sea, tú no combates el género, sino el contenido, en todo caso. El contenido. El contenido. El contenido. ¿Y a ti el ritmo, el reggaetón, sí te gusta? No. ¿O no? Tampoco. No, no. ¿Qué música te gusta a ti? Además de la de la primera. Me gusta la música romántica, tribu, cantar con tres guitarras y para bailar la salsa. Por supuesto que la salsa. Hay uno que bailaba mucho, yo como Juan Simón, cuando estaba en el merengue. Cuando yo estaba pequeño, mamá, que el fulano... El pedús y esas cosas. Sí, que vamos a una fiesta que fue... Ilegales. Pero la misma, pero la misma, claro, la otra fiesta. Y los papás le decían que están en el apartamento, claro. ¿Estás bueno? Sí, sí, claro, claro. Y entonces yo voy con ustedes, yo los voy a llevar, ¿cómo no? No, por favor, me bailan un ratito conmigo. Y yo los llevaba para que me bailaran. Porque me encantaba. Yo con mis dolores, mi broma y mi pérdida, pero me gustaba bailar. Siempre me gustaba bailar. Y salsa. Sobre todo las hacen cantar la música romántica, comía romántica. Mira, tú sabes que es muy osado, temerario, tratar de adivinar qué posición política o religiosa o equidad sobre cualquier tema podría tener en el presente alguien que ya no está, digamos, físicamente entre nosotros. Pero si a ustedes les tocara imaginar a Alí hoy en Venezuela, ¿qué posición tendría? Yo pienso que Alí estaría hablando de las orejas a mucha gente en este momento. Sobre todo políticamente a algunos que otros politiqueros que están utilizando la supuesta, o sea, la revolución para ellos beneficios propios. Y se ve. Y no podemos tocar el soco con un dedo. Pero si Alí estuviese, estuviese apoyando el proceso revolucionario, pero corriendo. O sea, dándole las orejitas a unos cuantos. O los pelos por aquí, como decía mi papá cuando estaba peor que a ti. Porque lamentablemente se nos ha querido desviar un poco la idea de lo que es Chávez. Nicolás está siendo el más grande de los esfuerzos. Yo oro mucho para que Nicolás salga adelante y Silvia todo se les ponga como tiene que ser. Haciendo el esfuerzo más grande para poder sacar adelante este país cuando el bloqueo, cuando todo lo que nos están haciendo por todas partes quiere meternos en un hueco oscuro. Pero entonces también hay gente dentro del proceso que no quiere ayudar o que no hace nada por evitar las cosas que están pasando. Por ejemplo, los problemas con la gente de la Guardia Nacional. Ahí acaban de marcar un poco de oficiales, de consoldados, de no sé si hicieron guardia o fue comisario del 6PC también. El trabajo de un rico impecable, que yo lo veo muy impecable. Y lamentablemente también dentro de la Guardia hay gente que está manipulando y que está utilizando y que está revendiendo las cosas, la gasolina, que el pueblo anda sufriendo y buscando y ellos le tienen retenida. Ahí hay tantas cosas, de tanto que hablar. ¿Tú crees que Alí cantaría sobre eso? Sí, por supuesto. Sí, ya. No solamente contra el imperialismo, contra el bloqueo. No, no, también contra algunas cosas que están pasando. ¿Pero no se habría ido a otra acera? No, 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 por favor. Alí era comunista, Alí era comunista, revolucionario. Él no se hubiese pasado para ningún otro lado. Se queda aquí, pero luchando aquí, batiendo aquí y tratando de limpiar lo que está sucio. Yo creo que Sandino tiene mucho, bueno, yo lo siento así, no porque sea mi hijo, pero yo siento que Sandino es el Alí primera de este tiempo. Las letras que Sandino está escribiendo que combaten las cosas, que dicen la verdad, que a lo mejor me lo van a vetar, a lo mejor le van a prohibir tal tema cuando salga porque dice tal cosa. No, gracias a Dios, él va ahí y va abriendo la brecha, como la canción de Alí, abriendo la brecha para sacar adelante una idea que yo siento que es la idea que Alí tuviese en este tiempo. Cuando tú dijiste eso, Sandino apretó la cara, ¿verdad? Bueno, porque yo he escuchado a Gino González, ¿entiendes? Yo he escuchado a Mamaranta Pérez, yo he escuchado a tantos compositores impresionantes, increíbles, hermosos, potentes. Leonardo, Leonardo. La poesía de Leonardo Riera. Leonardo. De todo. Son muchos, pero yo estoy hablando de lo que tengo aquí. Claro. No, 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 yo le digo también por el pueblo. Sí, Leonardo es un tremendo compositor. Muy increíble. Está Víctor, el papá, los muchachistas subconscientes. A Manuela Moreno. A Manuela Moreno. A Manuela Moreno. A Manuela Moreno. Víctor, claro. Hay mucha gente, hay mucha gente, hay una composición. Hay una canción en Venezuela, incluso en Pueblo Cimarron, una agrupación, ellos son de Cogedes, pero están ahorita en Falcón, Kiko Mendoza, viene dirigiendo eso, es un compositor impresionante. O sea, la canción que hace Pueblo Cimarron, esa agrupación, que es rap, que es hip hop, es una canción muy importante. Aquí en Venezuela hay un tiempo de creación que es muy importante, aunque no suelen las radios, no noten los videos. Hay un nuevo, hay un momento creativo valiosísimo, muy poderoso, muy poderoso. Y nos odieca a quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros no nos detenemos, eso sí, ahí sí, bueno, soy de la tribu de Alí, de los continuadores, de los necios, y que buscamos siempre cómo avanzar, no frente al problema quedarnos ahí dos horas, dos años, no. No, siempre buscando la vida de avanzar, porque ahí hay casi todo por hacer, sigue siendo para nosotros la gran campaña. Hay casi todo por hacer y en eso sí hay mucha, nos motiva el hecho de que estamos frente al problema y estamos aquí en nuestro tiempo. Y tenemos que ser también ánimo, ser motivación, ser reflexión, por supuesto, ser baile, ser baile en esa reflexión, bailar, la canción debe bailarse. O sea, nosotros creemos que la canción social hoy por hoy tiene que bailarse, tiene, tiene que bailarse. Sí, después vamos pensando, porque también hay mucho, hay mucho que pensar también, porque hay mucho que hacer, pero como no todos tenemos la posibilidad de ser vos, en tu programa hoy podemos ser vos, gracias a ti, a la gente, 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 a la gente que está en este momento diciendo y pensando tantas cosas, los que están en la cola por la del combustible, entiendes, que estamos viviendo pareciendo los mil problemas, pero que estamos aquí. Yo lo padecí bien, el guardia nacional de misurino fue a echarle gasolina a mi carro, que me tocaba, y le dijo al guardia que no, él llegó a un escrito firmado por mí, mire, es que mi tía es, yo soy su chofer, mi tía está post-COVID, no puede venir, está lloviendo, estaba lloviendo mucho, pero ahí tiene que ser la gasolina, que venga ella, le decía el guardia. Por mí es que, ella es su mujer, la cosa libre, que venga ella, o sea, no quiso echar gasolina en el carro, no dio la autorización. Pero bueno, eso también, hay muchos que ven eso y dicen, vale, pero está cierra la... No, es que yo no quiero pasar por encima de nadie, pero quiero decir, la cosa, la realidad, es tan compleja, no, estamos en una situación tan compleja, que por eso, es así como dice mi madre, como decía tú al principio, es muy complicado hablar de qué pudiera estar haciendo y qué no pudiera estar haciendo, que ciertamente lo que sí sabemos es que Ali era un profundo aspirante a revolucionario, y un gran revolucionario, buscador de los tiempos revolucionarios. Y si hay un tiempo para hacer una revolución, es este tiempo. En el mundo, donde la pandemia terminó de desnudar la contradicción del sistema, y un solo país pudo atender a su gente, la han enterrado en los parques, se morían fuera de sus casas, China tuvo que construir otros hospitales, o sea, que nadie, nuestra máxima organización, que solo los gobiernos no pudieron atendernos en una situación tan penosa como esta. Este no puede ser el sistema, este no puede ser la inteligencia. O sea, cuando tú ves que todo está en el problema, y en el mundo todos estamos dando cuenta, ¿cuándo puede ser un mejor tiempo para hacer una revolución? ¿Cuál es el mejor tiempo? Hoy considero que es el tiempo ideal para aspirar a una revolución profundamente, digamos, social. Lo que no podemos aspirar es más tiempo en este espacio porque se acabó la hora. He llamado a la gente que no deje ponerse tapabocas. Bueno, ya, yo pasé por eso, tú también pasaste por eso. ¿Tú? No. Dios me lo pido, que no le dé nunca. ¿Están vacunados? Sí. Yo no. ¿No te vacunaste? Debería hacerlo. Ahora hay plan de vacunación en muchos lugares. Si no está vacunada, no puedo entrar a la asamblea, no puedo continuar. Entonces, yo quiero esperar que pase un poco esta cosa porque eso me lo van a inyectar y es lo mismo, la misma enfermedad. Y si tengo alguna complicación base, me voy a vacunar. No sé, yo no sé, yo no puedo decir nada. Tienes que esperar un tiempo prudencial que dirán los médicos para luego del COVID poder vacunarse. Sí, los que van a vacunarse vayan a vacunarse. Eso sí, lo que no se quiten es el tapabocas. Todos. Hoy por hoy yo creo que mucha más gente puede vacunarse. Hay la orden, está la organización, está la logística para... ¿Y la vacunación de las dos? Sí, la China. Mira, pero les decía que ya no podemos estirar más el programa. Y yo quisiera ver si es posible que ustedes así se pusieran de acuerdo rápidamente en una canción para dedicarle a Lee como despedida de esta entrevista. En tu palabra, ¿no? En tu palabra. En tu, en tu, en tu, en tuyo te ayudo. no 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 echará no 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 i i i i No quiero hablar, gritarás, tu palabra contra quien sea, pero diga ya, has venido de la piel, te grito de la tierra, cuando se hace mal alma, cuando somos del hombre, entonces vamos hombre, somos de tu palabra. No quiero hablar, que el corazón me encuentro, para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. No quiero hablar, que el corazón me encuentro, que la lucha es larga, porque la lucha es larga, cuando se caiga, pero diga ya, has venido de la piel, te grito de la tierra, La palabra por dentro quema y verás Y me sorprenderá Y me voy a hablar Ayala Tu palabra contra mí encerra Pero pila ya Más arriba de la piel El trito de la tierra Cuando se suma el alma A los ojos del hombre Entonces vamos hombre Sostento tu palabra El corazón del pueblo Para que no se caiga Porque la lucha es larga Para que no se caiga Que la vida es larga Para que no se caiga 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 Y a una persona No se caiga Ahí certo No se caiga ¡Bravo! ¡Puebre! ¡Te viva la primera! ¡Te viva! ¡80 y cantando! ¡80 y cantando! ¿Y a ver cuándo? Así es. Está más vivo que nunca. ¡80 es tu primer canto! A ti, mi amor. Gracias Sol, gracias Sandino y gracias... Bendiciones a la familia, bendiciones a todos. Amén. Gracias a todas y a todos también por habernos acompañado. Yo los espero aquí, como Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!